La intensidad de la tromba que azotó la ciudad de Morelia dejó inundaciones en viviendas de al menos 17 colonias de la capital michoacana, además de decenas de autos varados, afectaciones en calles y avenidas, así como múltiples caídas de árboles. El meteoro impactó minutos después de las 16 horas de este miércoles 27 de julio, con una copiosa precipitación pluvial e intensas ráfagas de viento. Una de las imágenes que ha impactado son las de una mujer y un niño, que salen de su vehículo por la ventana para ponerse a salvo, luego de que se quedara entre una de las inundaciones. En el video de 19 segundos se ve como el nivel del agua llega hasta la mitad del automóvil varado y la corriente pluvial está a punto de ingresar por las ventanas. El hecho ocurrió sobre Calzada Madero, esquina con Plan de Ayala en el centro de la ciudad de Morelia. Hasta el momento se desconoce si la madre y su hijo fueron rescatados por los cuerpos de auxilio o por automovilistas e incluso ciudadanos. También empezaron a circular imágenes en las que se da cuenta de los daños que dejó la tromba en las tiendas de autoservicio, supermercados y centros comerciales.